10 conocidos agentes populares han hecho público un decálogo titulado De Nocbatera Veste Iruñeranz, juntas hacia otra Iruña. De esta manera se disponen a trabajar conjuntamente contra la conculcación de derechos en el ámbito festivo y crear una alternativa popular. Por eso, para dejar atrás, la Iruña plana y gris que nos quieren imponer, queremos invitaros a verla en tres dimensiones. Ha llegado la hora de ver y vivir Iruña en todas sus dimensiones. También en la que los movimientos populares le dan. Y estas gafas servirán para eso. Poneros las gafas 3D. Juntas vamos hacia otra Iruña. Vamos, nosotros. ¡Nosbatera Veste Iruñera! ¡Nosbatera Veste Iruña! A ocha punto info ¡Nosbatera Veste Iruña! 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 ¡Nosbatera Veste Iruña!